Estamos pagando ahora el agua correspondiente a los meses de septiembre y octubre, que es cuando ha entrado la nueva tarificación, la nueva tarifa del agua que Abel Caballero dijo que iba a facturar el consumo real y que iba a bajar la factura. Y no es verdad, la factura ha subido, al menos un 20% y en algunos casos más del doble. Todo Vigo lo sabe, que el agua en Vigo es más cara. Así que nosotros vamos a llevar al Pleno una moción en la que vamos a pedir que se revise de nuevo esta tarifa, que se presente una nueva en donde sí se cobre el consumo real y no las tres tarifas fijas que ha establecido el Consejo. Donde queremos que se controle a la concesionaria, queremos que se mire, que se cobre el consumo real y que se controle el consumo real y no se cobre por un consumo estimado. Y sobre todo, que las obras de la potabilizadora, que son 23 millones de euros, que se cargan al recibo y que son los que hacen que la factura suba, se tramiten y se liciten de manera pública. Ese dinero lo tenían que haber pagado otras administraciones, como la Administración Europea con fondos europeos, y el alcalde ha decidido que lo paguemos todos. Gracias. Gracias.